Veíamos a Adrián, es posible que tenga también algún problema físico, pero vamos a ver porque ahí Adrián parece que está perfecto. ¡Bacambú está todavía más! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Bacambú que adelanta el Villarreal! ¡Gol! ¡Lazo de Bacambú! Le da la vuelta como si fuera un calcetín al partido. El equipo de Marcelino García Toral que empezó perdiendo, pero con dos zarpazos de Bacambú que está on fire. Está en una racha espectacular, viene de marcar en competición europea dos goles al Bayern Leverkusen y de MTR2 también. Al Sevilla, Adrián ahí elevando el balón y de esa forma, cruzando, potente, sin pensarlo, con confianza. Bacambú adelanta al equipo de Castellón en un gol.